Ya han salido, ¿no? Ya han salido, ¿no? Van a salir ya. El tiempo ya está corriendo, ya han salido, ¿no? Ya han salido, ¿no? Pónganse ahí detrás y luego las remocemos. Ya han salido, ¿no? Ya han salido, ¿no? Ya han salido, ¿no? Dos minutos, ¿ahí marcados ya? Tienes que estar ahí, atentos, ¿eh? No, ahí, no, tienes que estar ahí, ahí. Vuestra posición ya lo he dicho, vuestra posición es esta. Tienes que estar ahí, ¿no? Aquí tenéis que poneros. Uno ahí y el otro ahí, y a esperar ya a que lleguen. Suelta uno de los dos. ¿Ha salido? Sí. Tú si quieres te puedes poner aquí. ¿Alicidiano? Debajo, que no te ha faltado. Sí, sí, sí. Dos cuarenta, faltan dos minutos. Claro, está ahí. Queda un minuto y pico para que llegue. Falta uno cuarenta más o menos para que lleguen. ¿Cuánto falta? Uno cuarenta, uno cuarenta. Para que lleguen. Para que lleguen. Para que lleguen. Queda un minuto. Queda un minuto para que lleguen. Queda un minuto para que lleguen, ¿eh? Queda un minuto para que lleguen, ¿eh? Mira, el jefe. Ya, ya, ya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí está. ¿Qué tal? Cuatro. Cuatro minutos. Hay, 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 hay. Hay, 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 hay. Hay, hay, hay. Hay, 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 hay para atrás, para atrás. Hay que estar ahí. Aquí, fuera del chip. Ahí, tenéis que estar ahí atrás. Ahí está. 4'20. ¡No, no, no! ¡Organización! ¡Ya estáis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya viene el primero! 4'35. ¡Sí, sí! ¡Venga! 4'38. 4'38. 4'38. Ahí. ¿El récord que estaba? 4'35. 4'38. ¡Sí! ¡Venga, Nacio! ¡Mule, tío! Muy bien. Muy bien, David. Muy bien. Muy bien. El Maki, ¿no? 4'38. 4'38. ¿Y otro? 4'38. ¡Uf! 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 ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Más que no quita! ¡Ale, por la vez! ¡Ale, por la vez! ¡Muy bien! Muy bien, eh. ¡Muy bien, eh! A ver la chica. A ver, ahora ya se puede retirar las redes. A ver, ahora ya se puede retirar las redes. A ver, ahora ya se puede retirar las redes. A ver, ahora ya se puede retirar las redes. A ver, ahora ya se puede retirar las redes. Ahora ya se puede retirar las redes. A ver, ahora ya se puede retirar las redes. Ya se puede retirar las redes. A ver, ahora ya se puede retirar las redes. A ver, ahora ya se puede retirar las redes. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver.